Bienvenido de nuevo, jugadores. Hoy, nos estamos sumergiendo en el mundo de los juegos y explorando los mejores juegos de 2023. Ha sido un año increíble para la industria del juego, con una amplia gama de géneros y plataformas que ofrecen experiencias inolvidables. Entonces, saltemos y descubramos los mejores juegos que han captado nuestra atención, y nos han dejado con ganas de más. Uno de los juegos más destacados de 2023 es Supernatural Terror, un apasionante título de terror que lleva a los jugadores a un viaje aterrador a través de una mansión embrujada. Con sus gráficos realistas y su diseño de sonido inmersivo, este juego realmente eleva el listón para las experiencias de juego de terror. Pasando al reino de la ciencia ficción, Stiffy Spie Thrillers ha tomado el mundo del juego por sorpresa. Este juego lleno de acción pone a los jugadores en la piel de un agente secreto, encargado de salvar al mundo de una organización nefasta. La intrincada trama del juego y las emocionantes misiones mantienen a los jugadores al borde de sus asientos de principio a fin. Para los fanáticos de la fantasía, Fantasidad Rolda Natural 20 es un juego imprescindible. Este encantador juego de aventuras transporta a los jugadores a un reino mágico lleno de criaturas míticas y misiones épicas. Las impresionantes imágenes del juego y la intrincada construcción del mundo lo convierten en una experiencia inmersiva que dejará a los jugadores encantados. Los entusiastas de los juegos de rompecabezas estarán encantados con Delicti Innovative Puzzle Games. Esta colección de rompecabezas alucinantes desafía a los jugadores a pensar fuera de la caja y encontrar soluciones creativas. Con su mecánica única y diversos diseños de rompecabezas, este juego es una verdadera prueba de ingenio y estrategia. Ahora, volvamos nuestra atención a algunos de los juegos mejor calificados de 2023. Los críticos de Igna han seleccionado cuidadosamente una lista de los 73 juegos mejor calificados, y estamos aquí para darle un vistazo a algunas de sus mejores selecciones. Metroid Prime Remastered es un título destacado en la lista de Igna. Esta querida franquicia ha hecho un regreso triunfal, ofreciendo gráficos y juegos mejorados para que disfruten tanto los fanáticos de toda la vida como los recién llegados. Prepárate para embarcarte en una aventura intergaláctica como ninguna otra. Otro juego que ha llamado la atención de los jugadores de todo el mundo es Assassin's Creed Mirage. Esta última entrega de la serie Assassin's Creed lleva a los jugadores a un viaje a través de civilizaciones antiguas, combinando la precisión histórica con un emocionante juego sigiloso. Prepárate para descubrir secretos ocultos y desentrañar los misterios del pasado. El personal de Gamespot también intervino, compilando su propia lista de los mejores juegos de 2023. Su selección incluye una variedad de géneros, y expansiones posteriores al lanzamiento que han cautivado a los jugadores durante todo el año. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las mejores selecciones de Gamespot? Wonder, un juego de aventuras caprichoso y trippy, ha recibido excelentes críticas por sus impresionantes imágenes y su narración imaginativa. Los jugadores son transportados a un mundo lleno de asombro y misterio, donde cada rincón ofrece un descubrimiento nuevo e inesperado. Kokoon es otro título que atrajo la atención del personal de Gamespot. Este juego de rompecabezas alucinante desafía a los jugadores a navegar a través de intrincados laberintos y resolver rompecabezas complejos. Con su innovadora mecánica de juego y su impresionante estilo artístico, Kokoon es un juego imprescindible para los entusiastas de los rompecabezas. A medida que concluimos nuestro viaje a través de los mejores juegos de 2023, está claro que este año ha sido notable para la industria del juego. Desde el horror desgarrador hasta las aventuras de fantasía épica y los rompecabezas alucinantes, realmente hay algo para todos. Mientras miramos hacia el futuro, es emocionante pensar en las increíbles experiencias que nos esperan en los próximos años. La industria del juego continúa empujando los límites y redefiniendo lo que es posible, y no podemos esperar para ver lo que tenemos por delante. Eso es todo para el vídeo de hoy sobre los mejores juegos de 2023. Esperamos que haya disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de los juegos, y haya descubierto algunos títulos nuevos para agregar a su lista de visitas obligadas. Asegúrese de estar atento a más contenido de juegos, a medida que continuamos explorando el emocionante mundo de los videojuegos. A medida que continuamos nuestra exploración de los mejores juegos de 2023, cambiemos nuestro enfoque a la escena indie, ya que ha producido algunos títulos verdaderamente notables este año. Estos juegos independientes a menudo traen ideas frescas e innovadoras a la mesa, mostrando la increíble creatividad y talento dentro de la industria del juego. Un juego independiente destacado de 2023 es E-Cirial Echoes, una aventura impresionante e introspectiva que lleva a los jugadores a un viaje a través de los sueños. Con sus fascinantes imágenes, su fascinante banda sonora y su narrativa estimulante, este juego ha dejado a los jugadores cautivados por su belleza y profundidad emocional. Otra joya indie que ha recibido elogios es Inc. Blood Chronicles, un juego de plataformas único con un toque. En este juego, los jugadores navegan a través de un mundo dibujado a mano, donde cada golpe de tinta da vida al entorno y a los personajes. Con su estética encantadora y su juego atractivo, Inc. Blood Chronicles ha cautivado a los jugadores con su encanto caprichoso. No nos olvidemos del mundo de los juegos de realidad virtual, que ha seguido evolucionando y superando los límites en 2023. Los juegos de VR ofrecen un nivel incomparable de inmersión, y permiten a los jugadores entrar en mundos completamente nuevos. Un juego de VR que ha recibido elogios de la crítica es Eternal Horizon, una cautivadora aventura de ciencia ficción ambientada en un mundo futurista. Este juego transporta a los jugadores a entornos impresionantes, y ofrece una experiencia verdaderamente inmersiva que difumina las líneas entre la realidad y la virtualidad. Ahora, vamos a sumergirnos en el ámbito de los juegos multijugador, donde los jugadores se unen para competir o cooperar en mundos virtuales. Los juegos multijugador siempre han sido un elemento básico de la industria del juego, permitiendo que amigos y extraños se conecten y compartan experiencias memorables. Uno de los juegos multijugador más populares de 2023 es Battlefront Vortex, un intenso juego de disparos en primera persona que enfrenta a los jugadores entre sí en batallas épicas. Con su juego de ritmo rápido, gráficos impresionantes y una amplia gama de armas personalizables, Battlefront Vortex se ha convertido en un juego ideal para los entusiastas del modo multijugador. Otra sensación multijugador es Coastal Champions, un juego de carreras vibrante y lleno de adrenalina que reúne a los jugadores para la acción de alta velocidad en tierra, mar y aire. Con sus impresionantes imágenes, su emocionante juego y una amplia gama de vehículos para elegir, Coastal Champions ofrece una emoción como ninguna otra. Por supuesto, no podemos olvidarnos del género de rol, que ha seguido cautivando a los jugadores con sus mundos inmersivos e historias atractivas. Los RPG permiten a los jugadores crear un personaje y embarcarse en misiones épicas, tomando decisiones que dan forma al curso de la narrativa del juego. Un RPG que ha tenido un impacto significativo en 2023 es Legends of Eldoria, una aventura expansiva y fantástica ambientada en un vibrante mundo abierto. Con su rica tradición, profunda personalización de personajes y una gran cantidad de misiones y misiones secundarias, Legends of Eldoria ofrece innumerables horas de juego inmersivo. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje a través de los mejores juegos de 2023, es importante reconocer el increíble talento y dedicación de los desarrolladores de juegos y sus equipos. Detrás de cada juego, hay innumerables horas de trabajo duro, creatividad y pasión para dar vida a estos mundos virtuales. Desde los visionarios que conciben el concepto del juego hasta los artistas que diseñan meticulosamente las imágenes, los programadores que dan vida a la mecánica del juego, y los diseñadores de sonido que crean las experiencias de audio inmersivas, cada miembro del equipo de desarrollo juega un papel crucial en la entrega de experiencias de juego inolvidables. A medida que anticipamos ansiosamente el futuro de los juegos, solo podemos imaginar lo que traerá el próximo año. Las nuevas consolas, los avances tecnológicos y el diseño innovador de juegos continuarán empujando los límites de lo que pensamos que era posible. La industria del juego está en constante evolución, impulsada por la pasión y la creatividad de los desarrolladores de juegos, y el apetito insaciable de los jugadores de todo el mundo. Con cada año que pasa, somos tratados con nuevas experiencias que trascienden nuestras expectativas y nos transportan a nuevos reinos. Y así, concluimos nuestra exploración de los mejores juegos de 2023, un año que se ha establecido firmemente como un hito en la historia del juego. Ya sea que seas fanático del horror, la ciencia ficción, la fantasía, los rompecabezas o cualquier otro género, ha habido algo para que todos disfruten y aprecien. Así que toma tu controlador, ponte los auriculares VR o enciende tu juego multijugador favorito, porque la aventura apenas comienza. Esperamos ver lo que nos depara el futuro, y las increíbles experiencias de juego que nos esperan en los próximos años. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los mejores juegos de 2023. No olvides que te gusta, suscríbete y presiona esa campana de notificación para que nunca te pierdas el último contenido de juegos. Hasta la próxima vez, juegos.